autoridades confirmaron que el primer caso sospechoso de COVID-19 en Campeche, identificado en el municipio de Carmen, resultó falso. El secretario de Salud, José Luis González Pinzón, a través de una videoconferencia, informó que los resultados de laboratorio realizados a las muestras del paciente identificado como caso sospechoso fueron avaladas por el Instituto Nacional de Investigación y Referencia Epidemiológica, quien certificó que el caso es negativo a COVID-19. Sin embargo, las autoridades estatales llamaron a no bajar la guardia y seguir las recomendaciones emitidas.